Amigo, gran partida puede llegar a hacer esta, Facundo pidió grabar, queremos mostrar ahí, campeonato, piden grabar esto, ¿cómo es esto? Pidieron grabar esto, Facundo, le hicieron lo siniestro al Chavo, empieza a entrar a la apertura. El Chavo duró menos que el Carnaval de Tacuarembó. Martín de Tacuarembó, con salud para su tía, para su primo, para el amor de su vida, que no sabemos qué es todavía. ¿Qué es? ¿Qué es? No, capaz que es un flagio, capaz, pero no sabemos qué es, varón. ¿Un flagio de Mendoza? ¿Un bicho qué es? No sé, no sé, no sé, la gente de afuera es muy rara, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. ¿Y quién hizo ese comentario así a lo lejos? ¿Quién hizo ese comentario? ¿Ropa mojada? ¿Ropa mojada? A lo lejos. Muy bien, Martín, vos no debes nada, vos, lo todo es la solidez y la trancadera. ¿Solidez? ¿Y la comida? ¿Tranca moto? Sí, trancar, mirá. Bien jugado, Facundo. Yo no puedo dar nada acá. No, no es nada. Esa bobada. Las teóricas, ¿no? ¿Las teóricas? El tipo parece que algún libro consiguió en el hogar ese. ¿El hogar? Si es el teórico o no. ¿No conoce? Capaz los libros de Larry. Yo entiendo. ¿Cómo? Se va, se va, se va, se va. ¿Cómo va a volar ahí? Se va, se va, se va. ¿La estructura un tanto? Un tanto oscura, ¿no? Un tanto oscura. ¿Pero? No te vemos, Martín, muy bien que digamos. ¿Cómo poner este ahí a ver qué pasa? ¿Ese pinchito? Sí. Total, total ese caballo tiene tan pocas casillas. Quiere instalarse ahí. Me voy. Mirá, en cualquier momento lo bajo a ese caballo. Me voy. Lo que lindo es saber de la... Se va. Se va a ese caballito. Se instala ahí ese caballo o no lo saco más? ¿Qué no te gusta, Chavo? ¿Quiere un sabor picantico así? ¡Picantico, mirá! ¡Picantico! Muy bien, Chavo. Hablando con los dichos venezolanos. ¡Picantico! ¡Qué horrible esto! ¿Cómo vas a tocar? Y esto, ¿vos sabés qué? ¡Picantico! ¡Picantico! ¿Sabés que me levanté, Betusto, para ver esta partida? Te levantaste. Bueno, Carlos, espera ahora. ¡Para espera! Le mandamos saludos a Larry. ¿Algún Neyjima? Las hermanas Meltroso, Rosa y Débora, grandes fans. Eso está easy. ¿Y qué te la querías comer? ¿No están semiplenas a todos? ¡Pica de todo! ¡Ah, qué pucha! ¡Lo está matando! ¡Lo está matando! ¡Ah! ¡Oh, se va! Y acá vamos a tener que hacer la duplicación. ¿Duplicación? Duplicación de los panes. ¿Cómo ha conversado Facundo? ¿Y eso es donde apunta la nada? ¡Duplicate, duplicate! ¡Ahí va, duplicá! ¿Qué querés hacer ese peón? No, me voy a pegar un hack. Un shake. ¡Un shake! ¡Ya que estés! ¡Esto se va! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¡No, no apunta nada! ¡Acá! ¿Puedes instalar un? ¿Un qué? ¿Un mega? No podés instalar nada. ¿No podés instalar nada? No podés instalar nada de nada. ¿Sabes? ¡Otra vez ahí! Ahí ya estuvimos, ¿no? Se va. Volver. Vamos a volver, porque no hay nada. Arraspera, ¿no? Se va a arrasperar. Partida muy, muy especulativa, chamo. Es que no, no, no está... ¡Uuuh! Nadie quiere ceder. Nadie quiere nada, ¿sabes? Pero alguien suelta la patita ahora. Sí. Yo estoy tocando ahí. Chavo. Estoy tocando dos peoncitos. Tocando. Comenzó tocar, comenzó a tocar. Yo estoy tocando. Tocando. Acá cayó algo, cayó un chiquitín de esos, ¿eh? Sí, sí. Cayó un peonardi. Algo cae acá, ¿eh? Está todo tocado. Y aquello arriba esperando también para caminar. Cayó un peonardi. Bueno, problemas temporales para Martín de Taguarembó. Caen cosas. Un minuto también. Para los hermanos Metroso. Para las hermanas Metroso, muy bien, varón. ¿Cómo se quedó? Para Luz Cagadores, Giuseppelotudo. Pietro Lazo. Un peón. Juega lo que hay que jugar. Comer ahí. Y bueno, es otro peón más, ¿no? Lo de la comida, ¿eh? Lo está diezmando. ¿Y eso qué es? Es queso. Un lance. ¡Otro peón más! Más peones. ¿Te estás comiendo todo? Mirá que lance. De la escuela del escorpión. Se nos va por tiempo, ¿no? Son muchos peones, ¿no? Muchos peones. Sin plan, ¿eh? Sin plan aparente. Sin plan ninguno, ¿sabes? Son muchos peones, ¿no? Bueno. Tiene que jugar acá. Está buena, ¿no? Siete peones tiene. ¡Andate con esa bala! Ahí no pasa nada, ¿no? Esa bala se va. Y sí. ¿Cómo ahí? Él quiere rascar algo, ¿sabes? ¿Hay un jaque o algo? Rascar la olla. No hay nada, ¿no? Vamos a dar un jaque. Un jaque es un jaque. Va a comerlo ahí. Va a comer un peón. Va a comer otro peón. Se nos va, ¿eh? ¡Qué bien llamará! Se nos va, Martín. ¡Esta cuarenta, 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 cuarenta. ¡Hasta cuarenta! ¡Gracias!